Vamos a dar entrada, para no retrasar el comienzo, a Etana González, que nos va a presentar un trabajo sobre tecnología y el diseño, y bueno, y que viene de Madrid. Así que, adelante Etana, te escuchamos. Pues, hola, voy presentando, poniendo pantalla, y no sé si ya se ve. Sí, sí, sí se ve, sí. Vale, pues, perdón, lo siento. Pues, hola, soy, como ya han dicho, soy Etana González, el título de mi monografía es como deberían ser nuestros pupitres, y como más o menos se va oyendo, mi monografía fue de la asignatura tecnología del diseño. Voy a ir un poco por encima, no voy a profundizar mucho en mi monografía, voy a contar un poco por qué elegí esta asignatura y el interés, los objetivos de la monografía, y un poco ya en partes técnicas, pues, los factores que condicionaron mi diseño, y un poco la producción y distribución que tenía mi diseño. Vale, primero, el interés. A mí siempre me ha gustado el diseño industrial, y sobre todo, la forma de arreglar y solucionar problemas mediante una forma creativa, como puede ser el diseño. Además, a mí, siento que el tema de innovar, el idemasi, el mirar un poco para el futuro, es algo que debería estar presente en cualquier trabajo, y más ahora aquí en las monografías, entonces me centré sobre innovación y sobre todo en materiales y tecnología. Y luego seguir una filosofía a la hora de diseñar todo, y mi filosofía siempre fue buscar algo que sirviera para la inclusión. Teniendo ya estas ideas, pues, decidí pensar qué voy a diseñar. Mirando todo lo que hay a mi alrededor o lo que hay en clase, pues, decidí al final hacer una dinámica que tiene esta asignatura, que es usar el diseño para arreglar algo que está en nuestra vida cotidiana, y en este caso, pues, elegí la mesa IT, una mesa tecnológica, que es una mesa que tiene un ordenador implementado y que se usa normalmente en asignaturas como tecnología o en institutos tecnológicos para el resto de asignaturas. Aquí yo me centré un poco en usar la filosofía que yo he dicho de la inclusión e intentar mejorarlo en esa parte. Entonces, ya centrándome en eso, pues, voy a ver los factores que condicionaron el diseño, que serían las pautas que iba a seguir para ver cómo acababa teniendo el diseño final. Primero, pues, eso, la filosofía era la inclusión. ¿Con inclusión a qué me refería? Tenía que definirlo. Para ello, pensé, pues, que se pudiera trabajar en grupo, que todo el mundo pudiera usar la tecnología, que vienen siendo los ordenadores, y que todo el tipo de usuario pudiera usarlo. Las mesas IT, las que se están usando hoy en día, no, por ejemplo, no dejan cabida a alumnos que tienen discapacidades motoras, como puede ser el uso de silla de ruedas, y tampoco tienen previsto otro tipo de alumnos que pueden usar, tienen problemas, por ejemplo, síndrome de autismo, que provoca que los ruidos que se hacen cuando se levanta la pantalla o cuando se usa el teclado sean muy molestos para ellos, por lo tanto, no casi les impida usarla. Centrando en ello, también otro punto, como acabo de decir, es la tecnología, es una mesa IT. Y aquí entra un poco también mezclado en la filosofía de la innovación, porque estamos en el siglo XXI, la enseñanza, pues, sigue usando el tema, va a seguir usando el tema de la tecnología. Solo hay que mirar un poco esta presentación, estamos cada uno con un ordenador y desde su casa, entonces, esto es el futuro, entonces, hay que mejorar este tema, mirar un... hacer que el hardware y el software que tienen las ITs mejore y darle una pequeña vuelta. Entonces, ahí me estuve centrando y pensé, vamos a intentar cambiar un poco el sistema de una pantalla y un teclado y mirar otras ideas, como pueden ser los proyectores o pantallas flexibles. Y después de todo el tema teórico y idear ideas, pues, llega la cruda realidad, que es el marco legal. Aquí me tocó estudiarme todo el tema de normativa de los institutos, pues, que fuera útil para un instituto. Mirar planes de estudios, como he dicho, quería que fuera inclusivo, por lo que me tocó estudiar tipos de alumnos que tuvieran distintos problemas ya físicos, motoros y psíquicos y ver qué planes de estudios, si podían ir a un instituto normal y convencional y ver si tenían terapias de trabajar en grupo o de inclusión. Todos los alumnos que podían, entraban en eso, como pueden ser, pues, gente con discapacidad motora, con silla de ruedas, síndrome de autista, Asperger, todos ellos sí entraban y fueron la gente que tuve en mente para la hora de crear la mesa. Finalmente, la normativa de mercado, porque es un proyecto que simula querer salir al mercado y entonces tengo que seguir todas las normativas de fabricación, de qué forma tiene que tener, de producción y, finalmente, distribución. Y lo que viene ahí, dimensiones ergonómicas, pues, simplemente que sea cómodo al usuario, no vale que sea bonito si no es cómodo ni práctico. Vale. Una vez teniendo todo el tema teórico, llega la parte bonita de la monografía, que es los fundamentos estéticos. Con fundamentos estéticos es la expiración, de dónde he sacado yo la forma. Yo me he centrado mucho en una arquitecta que me gusta mucho, que es Zaha Hadid. Me he centrado un poco en temas más retro, como escritorios del siglo XIX y elementos de la naturaleza. Lo del escritorio del siglo XIX, porque es un estilo que a mí me gusta, pero luego a Zaha Hadid me gustó mucho el tema de implementar temas de la naturaleza para que todo fuera más orgánico. Para que fuera más orgánico es porque sigue una idea de que a la gente, al ser humano, nos gustan las cosas naturales, las líneas suaves, las líneas que no son rectas ni brúscanas. Nos transmite una paz, nos transmite tranquilidad, es algo que gusta. Entonces, me centré un poco en ello. Con ello, ya empecé con mis ideas preliminares, que simplemente son bocetos, ideas que fui descartando hasta llegar a, fui puliendo hasta llegar a la final. Empecé a debatirme de, como ya he dicho, es una mesa que quería que fuera para ayudar al trabajo en grupo. Entonces, estuve viendo si era una mesa para dos o tres personas, cuatro. Como tiene que ser una mesa que tenga que servir para el trabajo individual y tenga además que ayudar al trabajo en grupo, pues estuve barrejando ideas de que si las pantallas son abatibles, se ponen en pie y sirven para una persona, pero si las tumbo pueden servir como una gran pantalla para todos, usar pantallas flexibles o como al final he dicho, usar proyectores. Y una de las ideas también era el uso de gente que consigue ruedas. La forma de arreglar el problema para que pudiera usarlo, pues sería las hendiduras, porque la gente con silla de ruedas no pueden acercarse bien a la mesa por el tema de la dimensión y que tiene la silla de ruedas y choca, entonces hay que hacer unas hendiduras. Entonces ya teniendo eso, empecé a limar un poco lo que viene siendo la estructura, que fue mirar un poco el soporte tecnológico, que además de tener lo que he dicho antes es de forma para la silla de ruedas, tendría que tener rigidez para obtener todo el hardware, todo el tema tecnológico, las pantallas, teclados, etc. Y además tirar por un tema económico y un poco más de ahorro de materiales, ya sea económico y por el medio ambiente. Entonces ya empiezo con la parte práctica, el diseño del producto. Con ello ya hemos visto la forma, sería una escala humana, que lo que me limitaría sería la silla de ruedas, si un usuario de silla de ruedas podemos usarlo todos. Una de las hendiduras, que sería, hay que mirar la comodidad y por eso ahora explicaré cómo la medí. Y bordes y formas, con bordes y formas en lo que estaba hablando antes del tema que estaba mirando en la teoría de que fueran líneas lisas mucho más orgánicas. Con estudios acabé viendo que seguir una forma más de bordes redondeados, que es lo que gusta y siente la gente tranquilidad. Aquí más o menos enseño un poco cómo fueron las medidas mediante usando la base de la silla de ruedas, como he dicho, si alguien es de silla de ruedas todo el mundo lo podemos usar. Y entonces así fueron las dimensiones de las medidas y de toda la mesa. Y luego las hendiduras, pues estuve mirando, había hendiduras circulares, rectangulares, elípticas y rectangular con borde redondeado, que es la más común y probablemente vuestras pantallas tengan esa forma. Con esto, con estas cuatro, decidí hacer, coger a diez personas con silla de ruedas, les hice hacer pruebas con unas mesas falsas que creamos con madera de valse y ver que hicieran pruebas de si coger algo, si escribir, si escribir con un teclado. Y al final la que salió más cómoda y con más ahorro de material fue la elipse. Entonces con ella ya creé la forma más bien final del tablero de la mesa. Con ella aquí podéis ver que también sigo la proporción aurea, porque eso me sirvió para dividir y saber dónde poner bien la hendidura. Es un poco de teoría. Y finalmente acabé con este diseño que viene siendo una mesa para dos personas enfrentadas. Como se ve, hay una pantalla que es abatible, tiene la estructura más o menos de un portátil en el que una vez la abro, tengo el teclado a ras de la mesa, tengo la pantalla levantada, pero si quiero trabajar en grupo, se cierra como si fuera un portátil, queda el tablero totalmente liso y esto que aparece aquí es el proyector que se había visto en unas diapositivas anteriores que proyecta la imagen sobre la mesa y mediante unos sensores acaba siendo una pantalla táctil en la que podrían usar la gente para trabajo en grupo. Quedando así me quedan las dos cosas finales del trabajo, que viene siendo la textura de la mesa. Esto se estuvo mirando, como he dicho, a la gente con enfermedades del aspecto de la autista no se les suele considerar como usuarios y al final temas tan simples como el tacto de la mesa les ayuda a concentrarse o a sentirse a gusto. Entonces, lo mismo con estadísticas y preguntando, acabé sacando en valor que a la gente le gusta el tacto suave y liso en la mesa, y además tenía que ayudarme al tema de que se va a proyectar en la imagen. Entonces, algo liso se proyecta mejor que algo rugoso. Algo liso siente la gente más tranquilidad, algo más que algo tosco o rugoso. Entonces, salía ganando. Y finalmente el color. Aquí el color es el que más estuve mirando. La colorimetría es una ciencia bastante peculiar, en la que en un momento pensamos que cada uno podría tener un color favorito distinto, pero no, cada color nos transmite algo y entonces la colorimetría nos ayuda a estudiarlo. Aquí tengo una tabla que es una de las partes resumidas, que se hizo la prueba 28 alumnos de 16 años, acabé haciendo la 150 entre 14 y 17, pero esta es la resumida, en la que se puede ver claramente que los colores que más tranquilidad siente la gente es el azul. ¿Por qué la tranquilidad? Porque al final la mesa, la finalidad es estar en una clase y que la gente sienta tranquilidad, paz, para que puedan trabajar bien y a gusto. Es la finalidad. Entonces, usé el azul. Como hemos dicho antes, va a estar una imagen proyectada en ella, entonces tengo que ver que sea un color que además de transmitir tranquilidad, me ayude a la proyección. En este caso, pues como se puede ver, sería este, que es el azul grisáceo. Ese sería el color final de la mesa. Luego, el material. Estuve mirando que yo quería que fuera reciclado. En este caso, encontré uno que se usa mucho en empresas como Ikea, que es una mezcla de resina epoxi con astillas de madera. Y tenía todo lo que yo quería, que fuera reciclado, barato y que ayudara a que fuera resistente, es decir, que no se rayara fácil y que además era ligero, perfecto para sostener todo el tema del hardware que iba a llevar la mesa. Finalmente, esto es el diseño para el armado. Como acabo de decir, me he basado mucho en Ikea porque al final una de las claves del diseño no es que sea bonito, sino que además de ser bonito y sea útil, es la forma en la que se va a construir y montar. Entonces aquí se ve un poco la forma en la que la estuve dividiendo, cómo sería para un futuro armado y construcción. Y ya finalmente decidí hacer un presupuesto para ver si mi idea era viable. Hice el presupuesto midiendo las piezas separadas, ya sea la pantalla, el ordenador, el proyector, ya lo hice lo más realista posible mirando incluso marcas. Y finalmente la mesa, el montaje de la mesa, cuánto costaría, para ver si era una idea viable y por suerte más algo que sí que era viable. Y bueno, ya con todo esto, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Etana. No lo he comentado, me parece que cuando termine una intervención, pues aplaudimos como tenemos por costumbre los humanos de esta zona del mundo y podemos abrir en ese momento los micrófonos, si os parece, ¿no? Perdón, Ana. Nada, nada. Bueno, nada, espectacular, Etana. Un trabajo genial y además con una muestra 150 alumnos, menudo trabajazo. Además destaco en tu proyecto el tema de la inclusión, ¿no? Algo fundamental para el tema educativo y donde estamos insertos. Por lo tanto, en ese caso creo que hay que poner en valor también este asunto, el de la inclusión para esta propuesta que tienes. Además veo que incluso analizando el tema de la normativa y demás. Bueno, yo quiero preguntarte una cosa, pero igual alguien tiene ganas de intervenir en el chat por el momento. No hay ninguna cuestión. Hay, bueno, mensajes de apoyo, de felicitación. Eso sí que lo tienes en el chat porque la gente está muy satisfecha con el trabajo que has hecho. No sé si alguien quiere intervenir. ¿Puedo hacerlo ahora mismo? Bueno, pues entonces te voy a preguntar yo una cosa porque creo que justo, Aitana, tu presentación y tu proyecto es oportuno en el sentido de que hoy por hoy estamos justo con unas necesidades educativas especiales precisamente por estar en la situación en la que nos encontramos. Fíjate cómo estamos, ¿no? Hablando de la distancia y demás. Y yo te pregunto, ¿tú crees que este proyecto que tú has desarrollado podría suponer una respuesta, ¿no? a las demandas que tenemos hoy por hoy con el tema del COVID? La verdad es que sí. A ver, al principio cuando hice el trabajo no teníamos este problema y ya lo veía necesario. Ahora, más que nunca, al final ya se está viendo que la forma de la educación va a seguir por un tema tecnológico y que ya las clases en pizarra y una tiza se están acabando. Hay que empezar a mirar otras formas viables y al final es esto que la tecnología sea algo que necesitamos uno aprender y saber utilizar y todo el tipo de usuarios. Al final, ahora es lo que se está llevando. Incluso, pues esto, las ponencias las estamos dando digitales. Al final, es el futuro. Sí, con permiso, una cuestión. ¿Cómo has llevado? Mira, además va en línea con la pregunta que acaba de hacer Debra por el chat, que pregunta, que sería saber si este proyecto podría llegar al mercado. Y mi pregunta iba en la misma línea, es cómo has llevado, cómo has sentido, mi pregunta es un poco diferente, cómo has sentido ese contacto con la realidad, porque uno imagina una cosa preciosa, pero tú has hecho ahí un proceso de esto podría ser real, ¿no? Sí, a ver, yo empecé intentando seguir que fuera lo más realista posible de cómo se lleva un proceso de producción. Y al final, el diseño siempre parece como algo un poco extravagante y muy creativo, pero poco realista. Y es mentira, al final el diseño sirve para solucionar problemas y solucionan problemas de forma real. Entonces, yo eso, me centré en el usar el diseño como una herramienta para arreglar algo. Y a mí, claro, me gustaría que esto se subiera adelante y entonces decidí centrarme en la forma más realista posible, siguiendo un tema de producción y distribución al final. Mira, tenemos otra pregunta, Itana. Nos preguntan por el chat que si podrías comentar cuál fue el resultado final del presupuesto, que se refiere a cuánto costaría cada mesa al completo. Pues ahora mismo no me acuerdo, lo tengo apuntado en la monografía, pero no me acuerdo. A ver, como una mesa en sí sí que costaba bastante, en la mesa lo que venía siendo la estructura no pasaba de unos 200, pero cuando metías ya el tema del hardware era más caro, pero yo diseñé, la idea del presupuesto no era para una sola mesa, sino que era para una clase entera de 20 alumnos. Entonces ya el tema de la tecnología y todo se me rebajaba el precio. Lo he dicho que es para institutos, entonces iba por lotes, no por una unidad. Una unidad sí que podría ser cara, pero ya cuando era para 20 ya era asumible. Estupendo. Bueno, pues efectivamente un proyecto que tiene que ser de esa dimensión, porque está pensado para este tipo de instituciones, para institutos, centros educativos y demás. Bueno, pido otro aplauso para Etana, que ha hecho una intervención espectacular. Y podemos aplaudir, si queréis. Muchas gracias a Etana.